Y convocan desde Cali una jornada de protesta para este 22 de enero en todo el país con el objeto de sentar posiciones contra la reforma tributaria. Desde Cali se está gestando un movimiento ciudadano cuyo fin es generar una gran protesta contra la ya aprobada reforma tributaria. Aseguran que la marcha programada para el 22 de este mes en todo el país tiene como propósito llamar la atención, pues según ellos la reforma solo afecta a los ciudadanos de a pie que ya empezaron a sufrir por el incremento de los impuestos. Ni siquiera tuvieron la delicadeza en el Congreso nuestros honorables congresistas de aprobar la reforma para disminuir sus mesadas, para disminuir sus salarios, pero si entonces no la clavaron a todos nosotros. Creemos que es completamente indignante e injusto. Los gestores de este grupo aseguran que están indignados, pues la reforma solo golpea a los sectores más pobres, dejando sin efecto el aumento del salario mínimo. Si nosotros vemos en la constitución política, dice que el salario mínimo debe cumplir con todas las necesidades básicas. Entonces sí hay una reversa, es decir, si el Pueblo Unido sale a marchar y hacemos una demanda colectiva, puede tener reversa. Dicen que la clase pobre es la más golpeada debido a esa reforma y les molesta que el IVA afecte a productos como el papel higiénico, el aceite y los artículos de primera necesidad. Lo que nos ha mostrado a nosotros acerca de los temas de la corrupción, los porcentajes de corrupción son muy altos y los recaudos que se pudo haber hecho evitando la corrupción, podía evitar esta reforma tributaria y eso es lo que a nosotros nos duele. O sea, que uno sabe que hace un esfuerzo tributario, pero que ese esfuerzo que hacemos los ciudadanos nunca se va a ver porque es que el enemigo de nosotros es la corrupción. Este movimiento de ciudadanos pedirá que se eche para atrás este incremento del IVA y los demás impuestos que desfavorecen la canasta familiar básica.